Hola amigos de YouTube, aquí su amigo Crazy Video Gamer Debido a varias peticiones por mensajes privados o incluso acá por mi localidad en persona voy a hacer este video Yo ya toqué hasta la saciedad el tema de las reproducciones, juegos piratas en mis videos E incluso también toqué el tema de cómo saber si un juego es original o no Ahí en mis videos o en el mismo YouTube ponganle CBG, guía de compras retro Y es una serie de videos que ya está finalizada en estos momentos En la que les muestro cómo intentar ya conseguir juegos retro a precios accesibles Cómo comprarlos, cómo venderlos, dónde buscar También ya hice un video en el cual yo les muestro cómo verificar si el cartucho que tú compras es original o no Ahí también busquenlo en mis videos de YouTube Pero aquí lo voy a retomar rápidamente Tú cuando tú compres un juego original, entre comillas, de una persona que te lo está vendiendo Lógicamente tienes que verificar que la etiqueta sea original Ahí en ese video que les digo cómo verificarlas Disculpen Y siempre lleva la herramienta del poder Siempre la espada del poder, así le digo yo La cual es la Gamebit, que es la herramienta especial para abrir los cartuchos Si esta persona no quiere que lo abras, es que algo anda mal Si tú lo abres y verificas que todo sea original, pues lógicamente se lo compras Aunque también hay personas sin escrúpulos, que no lo toqué en ese video Que meten una placa original dentro de un juego original Pero esa placa original no es del juego en sí, sino de un juego común Entonces tú cuando llegas con tu Super Nintendo O Nintendo o Sega Y lo pones en tu consola Pues resulta que es un Madden Y no el Airbound Por un ejemplo Entonces ahí ha sido estafado Para esto, para comprar juegos tan costosos Siempre tiene que ser de un usuario con buena reputación Que sea recomendable por Facebook o por donde sea O si no Pues llevarte la Superboy No me acuerdo como se llama la consola Super Nintendo Hay consolas portátiles Y puedes verificarlo O ya más, lógicamente más común Pues verificarlo en tu propia consola Yo sé que es complicado Porque en ocasiones las negociaciones se dan a contraentrega Y pues es complicado Pero pues si vas a pagar por un juego de 5 mil pesos 4 mil, 3 mil pesos Pues esta persona no tiene por qué oponerse a calarlo Y que tú estés completamente seguro Después de revisarlo por dentro Que es original Y que al ponerlo en tu consola Pues es el juego en sí Bueno, ya aclarado todo eso Y extendiendo un poquito Bueno, extendí un poquito Lo que viene siendo Intentar no ser estafado Pasemos al tema de este video El tema de este video es Que las personas Muchas de ustedes Piensan que yo estoy en contra De lo pirata y lo repro Porque yo soy una persona reacia Al coleccionar lo que viene siendo Los juegos originales Quiero aclarar esta duda Yo no estoy en contra De lo repro Ni lo pirata Simplemente me voy a proyectar en este video Yo soy una persona Reacia al coleccionar juegos originales Al 100% Porque yo quiero tener Tal cual tuve las joyas En mi infancia Quiero volver a revivir esos juegos Y quiero que mi mente sepa Que mi ego como videojugador sepa Que ese cartucho Es completamente original Porque así lo tuve Hace 10 o 15 años Dependiendo del videojuego Pero eso no quiere decir Que yo esté en contra De lo repro O pirata De hecho es una opción Muy buena en estos tiempos Por lo caro que está actualmente El coleccionismo retro Todos pensábamos Que era una moda Pero no es una moda Esto ya llegó para quedarse Y los juegos se van a estabilizar en precio Pero se van a seguir subiendo Con el pasar de los años Porque lógicamente Estamos hablando de juegos ya antiguos Y como cualquier antigüedad Que es buscada Sigue subiendo de precio Esto es como los automóviles Como los relojes Como los artículos de colección Esto ya no se va a estabilizar Va a seguir subiendo el valor Ya seamos realistas Entonces Yo como les digo Me proyecto aquí mismo Y yo soy una persona Que no le gustan Las repros Ni los piratas Pero Resalto No estoy en contra Si tú eres una persona Nueva Que quiere armar Una colección de videojuegos Y no le interesa Que sea original Simplemente Quiere jugar En la consola original Con la experiencia original Una reproducción Es para ti Si me preguntas ¿Qué es mejor Crazy? ¿Un pirata O una reproducción? La reproducción Es mucho mejor Que el pirata Un pirata Es un videojuego De la época Ahí les voy a poner Imágenes Que tienen una placa Muy corriente Con chips Muy corrientes Que pues se pueden Dañar muy fácilmente O se pueden borrar Una reproducción Que también les pongo Imágenes Es un juego 90% original Porque el case Las tapaderas Son originales La placa Es original Algunos de los integrados Son originales Simplemente El integrado Donde va el juego Es cambiado Por otro Porque el original No puede ser borrado Es de solo lectura Se tiene que quitar Y poner otro Ya sea una EEPROM O una EEPROM Que viene siendo El flash Eso ya depende De las personas Como hagan reproducciones Porque la memoria flash Es más cara Que el EEPROM Que se puede borrar Con una luz especial Entonces Ahí está El meollo Del asunto Eso es lo único Que varía En una reproducción Simplemente Quitan el integrado Donde está el videojuego Original Que es de solo lectura De un juego común Por ejemplo Un Madden O un juego Que casi no se venda Y meten el integrado Con un juego Como el Airbound Como el Evo Como el Kid V3 Etcétera Eso es lo único Que varía Con una reproducción Ahora amigos Está en ti Está en ti Saber Que es lo que quieres hacer Y que es lo que no quieres hacer Ahora vamos con los precios Un original Siempre será Lo más costoso Porque es Original De la época Una reproducción No puede valer Como un original Estate atento Una reproducción Máximo Puede valer 600 pesos Ya con envío En México Que vendrían siendo Como entre 30 Y 40 dólares En Estados Unidos Tú no puedes pagar Más por una reproducción Porque simplemente Tú pagas Por un cartucho Que tú puedes agarrar En 5 dólares Y pagas por el trabajo Que la persona está haciendo Y por la memoria Que la persona le puso Pero esas personas Las compran Por muchas en cantidad Y son muy económicas Estás pagando Simplemente Por el label Reimpreso Y por el chip Que le puso Esta persona Que te está vendiendo La reproducción Tú no puedes pagar Más de 60 O 80 dólares Perdón No puedes pagar Esa cantidad Porque no lo vale Una reproducción No puede pasar De los 600 pesos Y si está más cara Que eso Es una estafa No puedes pagarlo Así que estate atento Amigo Lógicamente Si ponemos en comparación Con el Airbound Que en México Se cotiza arriba De los 250 dólares Como 3,500 pesos 4,000 pesos Incluso puede llegar Hasta 5,000 pesos El Airbound Dependiendo del estado Una reproducción La vas a encontrar En 600 pesos Pues las personas Que no le interesan Que sean originales Pues van a comprar Reproducción Lo cual yo recomiendo Porque así fomentamos Un poquito A que los videojuegos Originales Ya no sigan subiendo más Porque va a haber Un poquito de menos demanda Porque muchas personas Pues van a optar Por la reproducción En vez de la original Lo cual yo estoy de acuerdo Porque eso va a fomentar A que el precio Se estabilice Ya para finalizar amigo Como te digo Si vas a elegir Entre algo inferior A la original Yo te recomiendo Mucho más Una reproducción Que un pirata Por obvias razones Que ya expliqué En este video Por el valor Por la calidad Y por lo que representa Una reproducción Es la mejor segunda opción A la original No te confundas Lo mejor siempre Será la original Porque es algo Que tú vas a atesorar Que no ha sido alterado Que es de la época Y que pues lógicamente Seguirá y seguirá Subiendo de precio Porque es un artículo De colección Una reproducción Nunca subirá de precio Siempre se mantendrá O bajará de precio Porque es un artículo retocado No es original Es igual Que los relojes Que la joyería Y los demás Si tú estás Si está tocado Si está alterado A la historia El valor no subirá Tú en la reproducción Pagas por el trabajo Hecho por la persona Que te la está vendiendo Así de claro lo pongo Ahora bien Los piratas Que son de la época Pues lógicamente Tampoco nunca subirán De precio Porque son de Menor calidad Y son copias De la época Ya para finalizar Amigos Ya resumiendo No estoy en contra De lo pirata Ni de lo repro Simplemente yo me proyecté Mis videos Y di a entender Que yo soy la persona Que colecciona todo original Pero nunca dejen claro Que yo estoy a favor De lo repro Y de lo Bueno Más de lo repro Que de lo pirata Porque es una forma De que el mercado Se va a estabilizar Que el precio Ya no seguirá subiendo Y lógicamente Para personas Que no tienen tantos recursos Pues es una muy buena opción Aunque también Incito Y cito Pues también busquen En mercaditos En Sobre ruedas Por Facebook Por otros lugares Como ya lo expliqué Al principio de este video Con mis guías Para ver Si te puedes encontrar Todavía juegos originales Lógicamente A un muy buen precio Ya para finalizar Esto se me estaba pasando Un Mario World Mario All Stars Mario RPG Son juegos comunes Que espera Y los vas a encontrar Originales Nunca encargues Una reproducción De un videojuego común Porque no te conviene Si tu vas a hacer Una reproducción De un Mario World Por ejemplo Te lo van a dar En $600 Cuando el Mario World Original Lo puedes encontrar Hasta por $300 Ya con todo Y envío Si vas a mandar Hacer una reproducción O compras una reproducción Que sea de videojuegos Costosos y raros Como Wild Guns Demon Crest Mega Man 7 Kirby 3 El Evo Juegos así Nunca hagas reproducciones O compres reproducciones De juegos comunes Como abundan Ahorita por internet Reproducciones De tortugas En el tiempo 4 De contra 3 Esos no los compres Porque con calma Te vas a topar Con el original El cual es mucho mejor Y será Y será como les digo Una adición original A tu colección Nuevamente lo digo Compra reproducciones De juegos Que pasen arriba De $1,500 No te compres Reproducciones De juegos Que valen $600 u $800 Mejor tómate tu tiempo Y en la búsqueda Los encontrarás Originales Bien amigos Con esto me despido Espero que esta guía final Les ayude un poco Y también conteste Sus dudas Con respecto a lo que yo pienso Sobre lo pirata Y las reproducciones